¿Se ve bien? No sé, estoy con nada. Estoy transmitiendo ya, eh. Era para ver si lo veías bien. Bien encuadrado. ¿Qué está transmitiendo? Era para ver si lo veías bien encuadrado. Yardín, ¿ve a la escantería? Bueno, ya voy yo. Porque no lo voy a encontrar. Si hay alguien, ya vuelvo. ¿Me pones antes de pasar? Y ya te va a dar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no puedo? Mira, por mal. A ver, mira cómo estoy. A ver. El que se te manda a ti no lo va a encontrar. ¿Hay alguien? ¿Qué? Hola. Escraparte, Arancha Fresno, Sánchez Antonia, Chedes, buenas tardes. Ángela Gómez. Hola a todas. Hola a todas. Mientras se van conectando Hola M Poches Concha Tridayor Cristina, Almudena Buenas tardes a todas Esperamos un poquito Que se vaya conectando más gente Y yo mientras Voy limpiando un poquito esto No se van conectando más gente Hola Concha Bonita Es gran María José María Jesús González Hola a todas María Jesús, hola Facebook Bueno, como veis Hoy vamos a hacer un falso entablillado Bueno, eso es el fondo Ana María Sánchez Buenas tardes, Sandra Buenas tardes, Marifeli Buenas tardes, Marifeli Bueno, pues vamos a ir empezando Hola, buenas Bueno, allí buenos días, ¿no? Argentina Origen en Deco Buenas tardes Janina Greta y Garbo No sé si me he saltado Alguna chica La magia de la vida Bueno, pues lo que os decía Bueno, pues lo que os decía, ¿vale? Que hoy vamos a hacer Este falso entablillado Es una tablilla lisa de DM Bueno Bueno, vamos a crear El fondo que va a ser Con el falso entablillado Y luego decoraremos Con una plantilla, ¿vale? Bueno, iréis viendo A ver Voy a buscarme El pincel que me viene bien A ver cuál me viene bien Yo creo que va a ser este Vale, me dejo los dos Vale, mirad Por esta parte Esto es la parte de detrás, ¿vale? No se va a ver Pero bueno, aún así Ya sabéis que Aunque no se vea Bueno, no se va a ver Según donde ponga yo La cosa ¿Vale? Según donde lo ponga Se verá o no se verá Pero bueno, aún así Yo decoré la parte de detrás Y ahora vamos a hacer Un trocito de la parte de adelante Para que veáis Cómo está hecho Eh, mirad Vale, esta es la parte de adelante Entonces Eh, es una Bueno, es un soporte Esta es la Una Una de las partes de De lo que es el soporte ¿Vale? Hace 25 por 25 centímetros Entonces Es una tabla lisa De DM cuadrada Sin más Entonces Primero que hice Darle un par de manos De gesso blanco A todo ¿Vale? Eh, una vez que tenía Eh, el par de manos secas De gesso Lo que hice fue medir Es muy sencillo ¿Vale? Hace 25 por lo tanto 5 centímetros Y me fui marcando Un puntito con el lápiz Aquí Otra O sea En los 5, los 10, los 15, los 20 Eh, subí un poco más arriba Lo mismo 5, 10, 15, 20 Un poquito más arriba 5, 10, 15, 20 ¿Vale? A partir de ahí Lanzo Una línea con el propio lápiz ¿Vale? Para hacer lo que serían Eh, las tablillas Y con la misma regla Y cualquier cosa A ver, yo he utilizado esto ¿Vale? Pero podéis utilizar el cúter O lo que os venga mejor Entonces Una vez tenemos Veis aquí debajo Tengo una línea de lápiz No sé Si podéis Apreciarlo ahí ¿Vale? Entonces me lanzo la línea Y una vez tengo La línea lanzada Lo que hago es que Con la propia Regla Y podéis utilizar un cúter Yo ya os digo He cogido esto Que es una herramienta de madera Para la madera Pero podéis utilizar un cúter La punta de un De un Destornillador plano Yo que sé Lo que os venga bien ¿Vale? Le vamos marcando Lo que sería La línea Para hacer el falso En tablilla ¿Veis? Es tan sencillo Como hacer esto ¿Vale? Donde nos hayamos medido ¿Vale? En este caso Como hace 25 Pues medido 5, 5, 5 He sacado 3 puntos Y a partir de ahí He lanzado Una línea Con el lápiz Yo estoy usando un polmón Sí, mira, ¿no? Sí ¿Y qué? Ya he dicho Que es una herramienta Para la madera Vale Entonces Yo ahora aquí Me lo he puesto Con cinta ¿Vale? Pero yo en la parte de atrás El paso que voy a hacer ahora Lo hice todo de una vez ¿Vale? Que es pintar Con la pintura Hausa Color desierto Pinté Una vez hecha las líneas Pinté Digamos Con un pincel Con un pincel Tipo de estos De cerdadura ¿Vale? De las que uso Para las pátinas Las teiras Y todo esto ¿Vale? Porque hace como Unas rayitas y tal Y como es como Una imitación Un poco O sea Una imitación a madera No quería un pincel Suave en este En este caso ¿Vale? Entonces Con un pincel De este tipo Me lo pinté Todo con el color Desierto Yo me he dejado Este trocito Porque viendo Como vamos a hacer Este trocito Ya sabéis Como está hecho El resto ¿Vale? Entonces Por adelantar algo Pues nada Simplemente Me dejé ese trocito Y viendo ese trocito Ya sabéis Cómo está hecho Todo lo demás ¿Vale? ¿Lo veis bien? ¿Verdad chicas? Decidme si lo veis Si me oís bien Se ve bien En Instagram En Instagram Se ve más clarito Claro Por la luz Por lo que sea Bueno En Instagram Se ve bien Vale El que canta por soleares El que canta por soleares Ah bueno Pelus Garden Bueno Hola a todas Vale Pues lo dicho ¿Vale? Cogemos La pintura Color desierto Y Simplemente Y sobre Previamente Ya lo veis ¿Vale? Le dije Eso blanco Un par de manos Transporte Pues todavía no he lijado Ni he hecho nada de eso Y lo dicho ¿Vale? Estoy utilizando Un pincel De estos De cerda dura Me da igual Tampoco Que no quede Cubierto del todo ¿Vale? Sin problema Ninguno Vale Vale Una vez tengo Esta base De color dada Voy a secar un poco Tampoco ¿Vale? Gracias. Vale, una vez seco, cogemos una lija, esta está muy desgastada, o sea, lija, nada, muy suave, y simplemente aliso un poco lo que es la pintura, ¿vale? Para suavizarla un poco, pero vamos, nada, ya habéis visto, no hay menos. Vale, ahora vamos a coger pasta de textura lisa, y le vamos a ir aplicando pasta de textura lisa para crear estos efectos que veis aquí, ¿vale? Vale, me voy a coger un poco de pasta de textura, es poquita cosa, ¿eh? A ver, depende el grueso también que queráis conseguir, tampoco necesitamos mucha. Vale, en principio creo que ya tendré bastante. Entonces, cogemos la pasta de textura lisa por la parte de atrás, ¿vale? Por la parte de atrás de nuestra paletina, y le vamos a ir dando como así no a capitas, ¿vale? En este caso no me interesa capas muy gordas, ¿vale? Pero bueno, cada uno, si prefiere, depende también del efecto que quiera crear, podéis hacerlo más gordito o menos gordito. Vale, una vez que tengo la pasta, vamos a volver a secar. Vale, vamos a volver a secar. Lo que sí me interesa ahora es que la pasta esté seca, ¿vale? Vale. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eh? No me había dicho nada No me acuerdo Vale Ya lo tenemos sequito Ahora vamos a coger el betumé El color Mogami ¿Vale? En este bote me queda muy poquito Pero bueno He desaparecido al principio por eso Porque me he ido a buscar uno nuevo Porque no sé Ya de aquí Si voy a tener bastante A lo mejor sí Porque como solo es ese trocito de momento Ya veis lo que va cayendo Me lo dejo aquí boca abajo Y si cae algo Vale Vamos a coger una esponjita Que llevo humedecida en agua ¿Vale? No que chorree Pero bueno Si está húmeda ¿Vale? ¿Está húmeda o está chorrea? No, está húmeda No chorrea Mirad ¿Veis? Que no gotea Está humedecida ¿Vale? Por eso necesito que la pasta esté seca Porque si no Ya le damos más Humedad De la que yo quiero a la pasta Ahora cogemos Tal cual lo llevamos Y Le vamos pasando Por encima De nuestra pintura Y nuestra pasta Vale Una vez lo tenemos Y ahora sí Con la esponja La limpio Y con un poquito Bueno La he lavado Pero sigue estando mojada ¿Vale? Vamos retirando Sobre todo Por las zonas centrales Del entablillado ¿Vale? No voy a retirar demasiado Ni de la parte de arriba Ni de laterales O sea voy a Si os fijáis aquí Veis esta zona de aquí Que tiene más zona de luz Pues Retiro más de esta parte Vuelvo a merecer mi esponja Y sigo retirando A ver Según como pongamos La pasta Y el volumen de pasta Vamos creando Más efecto O menos Y voy retirando más Por la zona central ¿Vale? Laterales Abajo y arriba Retiro menos Esto también A gusto de cada cual ¿Vale? Podéis retirar más o menos Ya También en función Del gusto de cada uno Lo queréis más clarito Lo queréis más oscuro Ya empezamos Vale Vuelvo a secar Del gusto de cada uno Y'achora Velvo a secar benché Y Vuelvo a secar Y Y Y Y Deja ¡Gracias! Pensar que hemos humedecido la pasta Por eso he dicho que tenía que estar bien seca Porque quieras o no quieras humedecemos la pasta ¿Vale? Al ponerle el betume con el agua Entonces ahora para poder pasar un poco la lija Interesa que esté todo bien sequito Gracias por ver el video Vale, ahora vuelvo a pasar la lija Vale En estos momentos un falso entablillado Vale Ahora una vez y tengo hecho eso Voy a coger pintura acrílica el color magnolia que es el blanco también de hausa Nos echamos también aquí un poquito Vuelvo a utilizar un pincel de estos de cerdadura también Estos son de estampería Van en un paquete que lleva dos medidas ¿Vale? Lleva uno más grande y uno más pequeño ¿Vale? Pero los dos son de este estilo Que para hacer pátinas, pinceles secos y todo esto Van muy bien Yo di Vale Cogemos la pintura blanca Mojamos nuestro pincel Descargamos Y le vamos pasando Por aquí encima Le preguntan si tienes transfer para tela Tengo transfer para tela Ahora mismo hay un par de modelos Pero si me dais nada Unos días habrá más Vale ¿Veis? Le hago ahí el pincel seco Si os fijáis veis que en las otras tablillas también está hecho Jausi, buenas tardes Todos los caracoles Todos los caracoles Pues venga Dejo esto aparte también Y quito las cintas que tenía puesta Que me separaba una tablilla de la otra ¿Vale? Vuelvo a secar un poquito Vuelvo a secar un poquito ¿El qué? Qué buenos los caracoles Qué buenos los caracoles Te gustan Te gustan, ¿eh? Sí Digo, yo no sé si van a llegar ¿Cómo van? ¿En qué estado van a llegar los caracoles? A Jordi no le gusta nada de eso Jausa, ya lo sabes Me quiere decir más raro Un perro verde para comer Vale Una vez y lo tenemos seco Ahora voy a trabajar con una plantilla Que aún no tenéis subida a la página web ¿Vale? Que es esta Bueno, espera Os la pongo del revés Para que la veáis Pone mercantil Lleva unas margaritas Y lleva un encajito aquí abajo ¿Vale? Que luego en el resto del soporte Porque esto solo es una parte del soporte ¿Vale? Le he puesto lo que es el encaje ¿Vale? Y ahora vamos a pintar Las margaritas Y pondremos El mercantil Lo estáis viendo de esto Porque en realidad La plantilla va sin ¿Vale? Pero os la he girado ¿Vale? Vamos El que dice La plantilla de las margaritas Si lo sé yo Que las quieres A ella le gustan las margaritas Y los caracoles Y los caracoles Y los callos Sí Yo la quiero Si ya lo sé Que la quieres Jausa es nueva No está subida aún ¿Vale? Pero no te preocupes Que la subiré De todas maneras No le veo bien la referencia Creo que es la 24 No se la veo bien Bueno Que este fin de semana Estará subida ¿Vale? Más que nada Porque es un diseño Que he hecho hoy Entonces Aún no Aún no me dio la vida Entonces Voy a Hacer Digamos Un boceto De Cómo va a ir Mi diseño Entonces Voy a utilizar El marrón No El bengue ¿Vale? Puede ser el bengue O puede ser el chocolate Que es un poco más clarito Incluso podemos hacerlo Con el mismo betume ¿Vale? Las asaduras Una vez me parece que le mandé asaduras Me parece que una vez le mandé asaduras Vale Cojo el color bengue Recordaros que Primero Geso blanco Luego utilice El color desierto La pasta de textura Y Luego El magnolia Para sacar La luz Entonces Me pongo La plantilla Donde quiero Que yo vaya Mi frase Mi frase Que en este caso Pues bueno Va a ir así Más o menos ¿Vale? Calculo un par de deditos aquí Y salgo desde Un poco Desde la zona de aquí arriba Entonces Ahora simplemente Voy a hacer Un estarcido Normal y corriente A ver Que pinta Utilizo Y luego Le pondremos Pasta de textura Encima también Buenas tardes Madre Vale Descargamos Vaya por Dios Y encima Era un spam Vale Cogemos la plantilla Os la podéis sujetar Con un poco de cinta Si queréis Yo es que No me la sujeto Y vamos haciendo El estarcido Pues ya sabía yo Que a Jausa Le iba a gustar Esta plantilla Porque a ella Le gustan Las margaritas Jausa De lo que hemos hablado Este mediodía Si la quieres Déjate Déjate El pedido En carrito Y así Cuando la suba Te la añado Vale Marcamos un poco La plantilla Vale Tampoco hace falta Que esté Super marcada No necesito No necesito Que esté muy marcada Porque ahora Le voy a poner Pasta Pasta encima Entonces Cogemos la plantilla La desplazamos Un poquito A la derecha Y un pelín Hacia arriba Vale Ahora si queréis Si que La que quiera Vale Yo ya os digo Que yo ya no me pongo Cintas Pero bueno Repito Enmarcamos Movemos Hacia la derecha Y un poquito Hacia arriba Me voy a poner Un poco de cinta Aquí No se me vaya Para donde Yo no quiero Que se vaya La pasta Vale Vale Volvemos a coger Pasta de textura Lisa La espátula Otra vez Y con cuidado Le vamos Pasando por encima Pasando por encima Vale Limpio la espátula Y vamos A levantar La plantilla Vale Lo veis del revés Obviamente Porque la cámara Hace espejo Vale Os hace el efecto espejo Ven Lo primero que todo Siempre limpiar Primero las plantillas Vale Si la limpiáis Con una toallita húmeda Al momento Se quedan Impolutas Si lo dejáis Que seque Pues bueno Luego ya hay que ponerlas En remojo Y toda Toda la historia Pero si la limpiáis Al momento Se quedan perfectas A ver Recordar también Limpiar siempre Por la parte de atrás Porque de alguna manera Siempre cuela algo ¿Vale? Vale Me voy a secar Un poquito Esto Acto Y Pues Bien Y Pues Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! Bueno, la seco lo justo para poder poner ahora la plantilla debajo, ¿vale? ¿Veis? Porque quieras o no quieras, si no, lo chafaría. Me voy a ir hacia este lado, perdonad, de mi soporte, ¿vale? Porque, no sé si recordáis, y si no lo recordáis, os lo digo yo, que el otro día os decoré un conejito, ¿vale? Un conejito en 3D. Jordi ya se está riendo, digo conejito y se ríe. Vuelvo a echar la misma pintura, ¿vengue? ¿Os acordáis del conejito? Bueno, lo tenéis subido de cómo está decorado en YouTube, ¿vale? Entonces, este es mi conejito, luego va a formar parte de la decoración de aquí, ¿vale? Pero para no alargar tanto el directo, lo que era la decoración del conejo, ¿veis? Tiene dos partes, o sea, tiene una peana, ¿vale? Que lo podéis aguantar sobre la peana, pero también se aguanta, como veis, porque lo forma diferentes capas, ¿vale? Y tiene el huequito este, que es donde meto la margarita. Luego va a formar parte también de la decoración de nuestra tablilla, ¿vale? Entonces, la que quiera ver cómo está decorado, con ir a nuestro canal de YouTube, pues allí lo tenéis. Panza arriba. Entonces, como mi conejito yo lo voy a poner por esta parte de aquí, me voy a venir con las margaritas, pues para esta parte más de aquí, ¿vale? Para que no me las tape todas. Volvemos a coger la misma pintura. Os la vengué. Descargo bien. Y simplemente voy a marcar dónde va mi diseño. Descargo bien. Gracias. Gracias. Vale, mirad, ¿veis? Ahí tengo marcado donde va a ir mi diseño. Bueno, vuelvo a coger la plantilla, ¿vale? Hacemos lo mismo que hemos hecho antes, la encuadramos y nos la ponemos un poquito hacia la derecha y un pelín hacia arriba, ¿vale? Para lo mismo, para crear una sombra. La que quiera, pues que la amarre un poco. Vale, y así no se nos mueve. A ver, voy a coger... Voy reciclando cartones. Vale, le doy la vuelta. Y vamos a utilizar los mismos colores que utilicé para pintar el conejito, ¿vale? Que era el color magnolia, el color rubor y utilicé un ocre. Vale, me voy a echar un poquito de cada color. Esto tenemos dos maneras de hacerlo, ¿vale? O bien hacemos un estarcido con los dos colores o bien cogemos un pincel redondo. Bueno, de estos de lengua de gato y pintamos las margaritas, digamos, a mano alzada, ¿vale? Vamos siguiendo la línea que hemos marcado y pintamos lo que es la margarita con pincel, que es como yo hice la del conejito. ¡Hala, venga, alegría! Ya me he pasado tres pueblos. Entonces, la que quiera hacerlo simplemente un estarcido y ya está, os voy a hacer una para que veáis un poco cómo está hecho, ¿vale? Cogemos el color rubor, cogemos un poquito del blanco y ¿qué creamos? Un rosa. Vale, que es con el mismo que pinté en el conejito para hacerle las luces, bueno, para hacerle lo rosadito, ¿vale? Y esto me voy para la parte de aquí en medio. Vale, limpio un poco mi pincel. Me voy al blanco, que no queda blanco del todo, claro, porque estoy trabajando con el mismo pincel y me voy yendo hacia las puntas. Bueno. Bueno. K- yo estoy haciendo las margaritas como rositas pero podéis hacerlas el típico naranja con los ocres podéis hacerla del color que queráis porque en realidad margaritas hoy en día hay de todos los colores en eso estaba yo pensando ahora mismo Jordi me has leído el pensamiento vale, mirad vale así la tendríamos simplemente pues eso, con el pincel de estarcido vale y ahora si queremos hacerla sin el pincel de estarcido a ver, le voy a picar un poco aquí en medio lo veis, ¿no? voy a hacer las zonas verdes me dejo un momento esta parte voy a utilizar el color verde antiguo nada es un poquito para los tallos solamente vale me echo también ahí un poquito y nos marcamos los tallitos de la flor gracias 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 Gracias. Vale, mirad, ahí tengo los tallitos. A ver si me ha ido pintura. Veis, si os pasa esto, pues inmediatamente después pasamos un poco la toallita. Y retiramos ahí. Vale, entonces, esta sería la opción usando la plantilla. Y un estercido normal, ¿vale? Ahora podemos trabajar también con un pincel de lengua de gato. Y hacer como si fuera un... A ver... Que me centro, darme un momento. Como si fuera... Multicarga, ¿vale? Pero en vez de utilizar el pincel plano, pues un pincel de lengua de gato. Entonces, cogemos una parte del pincel humedecido en agua, ¿vale? Pero solo hidratado. Cogemos una puntita del blanco, o sea, medio pincel va con blanco, medio pincel va con el color rubor. Y descargamos. Vale. La siguiente opción, pues hacer pincelada por pincelada lo que serían las hojas de la flor. La siguiente opción. La siguiente opción. Vale, pues voy a ir haciendo lo mismo en el resto. A ver, voy a cogerme otra paleta para ir descargando. Voy a coger un poco del color rubor, un poquito del blanco y ahí me voy a mezclar. Me limpio el pincel. Lo veis, ¿no, chicas? Pues todo. ¿Qué tienen que ver, dice? A ver, tengo cosas aquí que me están... Hemos hecho un falso entablillado y ahora vamos a pintar unas margaritas. O bien podéis utilizar el pincel de estarcido, como os he enseñado, o bien podemos pintarlas con un pincel de lengua de gato. Metad del pincel blanco, mitad del pincel blanco, mitad del pincel el rosa. Y ahí mezclamos. Y ahí mezclamos. Vale, aquí le saco simplemente unas líneas más finitas. Y ahí mezclamos. Y vamos siguiendo pues el diseño que nos hemos marcado con la plantilla. Vale, es tan sencillo como eso. Esta queda aquí detrás. La dejo más oscurita. Pintar margaritas es muy fácil, ¿eh? ¿Veis? Simplemente apoyo el pincel y sigo el diseño. Pues usas la plantilla para hacer un estarcido normal, que ya he enseñado cómo hacerlo. Usamos el pincel de estarcido y listo. Os estoy dando diferentes opciones. Puedes utilizar el pincel de estarcido y ya. O bien hacerlo más como a mano alzada. 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 Gracias. ¿Ves? Y luego repasamos las zonas que veamos, ¿vale? Vale, ahí tendríamos unas, vamos a hacer las otras. Lo dicho, ¿vale? No hace falta hacerlo con pincel de a mano alzada. Lo podéis hacer con el pincel de estarcido. Simplemente os estoy enseñando diferentes maneras de hacerlo. Gracias. 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 Para tratar mi pincel vuelvo al blanco. Y hago lo mismo que la que me queda. cada vez que veáis que necesitéis limpiar y hidratar el pincel lo hacéis varias veces. Gracias. 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 vale veis, podéis hacer más blanco, menos blanco yo estoy utilizando los tonos rosados porque es como pinté el conejito, vale pero obviamente lo podéis hacer con ocres, con ahora margaritas es que hay de mil colores o sea que podéis repasar veis, alguna zona más blanca ¿te va a durar mucho el trauma o qué? madre mía eso te iba a decir me he hablado de hace 20 años vale, veis, esto por aquí vamos a coger un poco del ocre para hacer dentro de la flor poquita cantidad y un poquito también del bengue yo siempre digo un poquito y siempre echo media tono soy así de burra vale, con el mismo pincel ¿vale? podéis coger uno no estarcido si queréis pero bueno con el mismo pincel lo apañamos entonces voy a coger esto lo dejo aparte mirad, esto lo pongo aquí para que lo veáis y lo único que hacemos es veis como picotear la parte baja la parte baja de la flor vale ahora me voy a locre y también al blanco a ver a ver y también y voy a locur Voy a secar ahí un pelín. Cojo un poquito del ocre, un poquito del marrón y aclaro el tono del ocre. Un poquito del ocre, un poquito del ocre. Un poquito del ocre, un poquito del ocre. Y ahora con el blanco directamente le hago también unas picaditas. Un poquito del ocre. 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 Vale. Pongo un poquito. Un poquito del verde. Vamos a utilizar un pincel plano. El cual también voy a llevar hidratado en agua. Cojo la mitad del pincel en verde. La mitad en blanco. Y descargamos. Y ahora le pintamos unas hojitas. Unas hojitas y también repasamos un poquito lo que serían los tallos. Vamos. 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 www.creativitywins.es. A ver si alguna de las chicas lo puede escribir. Vale. Venga. Sacamos más hojitas. Sacamos más hojitas. Sacamos más hojitas. Gracias. Vuelvo a repasar un poco, solo las zonas ya blancas, ¿vale? Gracias. Vale, pues ahí tenemos las hojitas hechas. Vale, ahora voy a coger un poquito del bengue, un pincel finito. Gracias. 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 Vamos a sacar también alguna sombrita ahí, ¿veis? Siempre en la zona de sombra, ¿vale? O sea, las partes oscuras son las zonas de sombra, las partes claras son las zonas de luz. Gracias. 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 A ver, necesito blanco. Gracias. Gracias. Que va a estar en dos partes. A ver, vuelvo a estar en directo. Avísame cuando se vea. Me ha echado. Que me ha echado Instagram directamente. ¿Otra vez? No, ahora no. Chicas, no sé qué ha pasado. No, Instagram, que me ha echado. Me ha cortado la transmisión. Y he tenido que volver a salirme, a conectar. Bueno, estamos de vuelta, va. Lo veis bien, ¿verdad, ahora? Sí, sí, ya. Si no te lo diría. Vale. No te lo he dicho. No te lo he dicho. No sé qué ha pasado. Me ha echado directamente. Él por su cuenta y riesgo. Pues no, yo no le he dado a nada. Yo no le he dado a nada. Lo ha cortado solo. Bueno, yo no le he dado a nada. Suelta. Instagram ha echado. Pues no lo sé. Sí, no, yo sigo. A ver, ¿qué voy a hacer? Si me ha echado, pues me ha echado. Vale. Va a quedar el vídeo en dos partes, eso sí. Bueno, a ver que se pueda recuperar la primera parte, porque si no, ya sí que apague. Vámonos. ¿Van volviendo? Nueve. Vaya, por Dios. Bueno, yo sigo. A ver, ya os he enseñado que podéis hacerlo con la plantilla, ¿vale? Para las que no se atrevan a pintar a mano. Pero vamos, que pintar margaritas es fácil. Se complica más con otras flores. Pues no, yo no le he dado. Sí, porque si el internet, cuando el internet se le ha pillado, ¿no es? Sí, se queda pillado, pero continúa. Pero no ha continuado. Claro, pensaba que era el bug y que me fallaba. No, en mi Instagram me ha... Me ha echado, me ha finalizado el vídeo. No me preguntéis por qué. Porque ni pajarera idea. Un divisor. ¿Un qué? Un divisor. ¿Un divisor? ¿Qué quiere decir un divisor? Vale, le voy a secar un poquito. Y con el ocre y el blanco le vamos a hacer... A repasar un poco esos puntitos. Ocre para aquí. Blanco para aquí. Ah, un divinor. ¿Un divinor? ¡Hala! Divino, vale. Es que ahora digo... No sé qué me dicen. No sé qué me dicen. No sé qué me tells Stellen. Gracias. Bueno, las chicas que se hayan quedado por el camino, pues no sé. Vale, pues ya tenemos las margaritas, ¿vale? A ver, podríamos seguir trabajando, trabajándolas, 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 pero bueno, tampoco es necesario. Voy a secar. Voy a ir envejeciendo. Vale, voy a coger del mismo color bengue que tengo aquí. Bueno, pues también estaría de huelga o estaría cansado. Pues yo qué sé. Pero has sido tú, ¿eh? No, no, yo no he sido. Me refiero a que has sido tu Instagram. Sí, 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 que en eso estamos de acuerdo. Pero que, vamos, que no he hecho yo nada. Vale, ahora le voy a hacer como un poco de salpicada toda la tabla. Intentaré evitar en la medida de lo posible las margaritas. Bueno, voy a secar. Pues yo no le he dado a nada, no sé qué ha pasado. Está dramachado ya. Hay duendes, pues, pero con mala leche. Hay duendes, pero con mala leche. Hay duendes, pero con mala leche. Vale, mientras se me seca esta parte, os voy enseñando... O se termina de secar esta parte. El soporte va sobre... A ver, esto es un bastidor que podemos utilizar o bien por la parte de arriba o bien al revés puesto así. ¿Vale? En mi caso va a ir así. Vale, o sea, quiero que el dibujo me quede dentro para poner el conejito en la parte de aquí. Vale, entonces voy, mientras se me termina de secar eso, voy a explicaros lo que he hecho aquí. Que es con la parte de la plantilla de los encajes. Vale, yo le puse con pasta de relieve, ¿vale? Y luego con los mismos colores y todo que hemos hecho el entablillado, pues simplemente le fui haciendo por la parte de encima. Vale, así desgastadito, ha quedado bastante liso, tampoco quería que tuviera mucho volumen. Y por dentro, pues exactamente lo mismo, ¿veis? Lo mismo como he hecho los entablillados, solo que en la parte interior no le he puesto la pasta. ¿Vale? Solamente le puse el... Solamente le puse lo que era la pintura en sí. Voy a hacerle también por aquí un poco de salpicado, para que vaya a juego con el resto. Claro, tapo por arriba, con eso ya lo calculo, que tapo por arriba. Vale, venga, ahí tenemos. Nuestros el picadito también. Voy a ir secando. Y ahora mientras se me seca la otra parte voy a ir trabajando lo que es la zona esta del marco, digamos. Y ahora mismo lo que es la zona esta de la zona la montaña que va a ir trabajando lo que es la zona. Y ahora mismo lo que es el pueblo que es la zona esta del marco, digamos. Y ahora mismo lo que es la zona na la zona, sino que es el presidente. ¡Gracias! Sí, Instagram me ha echado... Me ha cortado el directo Es como si yo le hubiera dado a finalizar Pero yo no le he dado Y me... O sea, vamos, que Instagram me ha cortado el directo O sea, sé que en este directo va a haber dos partes Si puedo recuperar la primera ¿Vale? Va a quedar... Si puedo recuperar la primera parte Va a quedar grabado en dos partes En Facebook si ha continuado Si te veis, se escucha muy bien Perfecto, gracias Rosa En Facebook no ha habido problema ¿Vale? Ha continuado... Ha continuado Pero Instagram me ha echado O sea, me ha cortado el directo El por qué Pues ni idea Pero que se había quedado hasta como... No sé Como pillado En Instagram He tenido que reiniciar El aire para ti todo Mientras se termina de secar Ahora vamos a ir... A ver... Este lo pongo para acá Esto lo voy a tirar ya Esto de aquí también Este no Ahora voy a coger Betumé en cera A ver... Ahí lo veis Betumé en cera de Acrilex Y vamos a ir envejeciendo Nuestro soporte Vale Me echo aquí un poquito Si necesito más Pues iré añadiendo Porque soy muy burra Y cuando me descuido Me he pasado tres pueblos Vale Lo mismo Cojo un pincel Estos también son de estampería Lo que pasa que son redondos Que los uso para las ceras Y todo esto Vamos a coger Del betumé Mojamos la cera Descargamos Y vamos Envejeciendo En Facebook Queda... A ver... ¿Lo veis mejor ahora en Facebook? Es que como el soporte Queda más alto Se había quedado ahí un poco Se había quedado ahí un poco Que no se veía Vale Voy girando Y le voy haciendo lo mismo ¿Vale? De fuera Ahora sí De fuera hacia adentro De fuera hacia adentro Y también Los cantitos Pues... No, bueno Que me contacte por privado Y ya está Vale De momento me puede enviar un privado Y luego yo ya le doy Correo electrónico O el WhatsApp O lo que sea Vamos al otro lado Vale De fuera hacia adentro Y también Los filitos Vale Y en la parte de aquí Le hacemos un poco lo mismo ¿Vale? Desde el cruce Hacia adentro No sé si lo veis Si no Ahora os lo enseño Es que claro Tengo que trabajar No sé si lo hagas No sé si no No hay Ahora os lo enseño, ¿vale? La que no lo veis, en Facebook, ¿no? ¿Dices que no se ve? En Facebook se ve. En Instagram también. Vale. Para colgar el cuadro, ¿cómo se hace? Pues por detrás le ponéis un... Una alcayatita pequeña y ya está. Que lo podéis colgar o lo podéis tener de pie, ¿eh? Porque se aguanta perfectamente de pie. Me refiero que si lo queréis colgar en una pared, pues nada, una alcayatita. Y si lo queréis poner encima de un mueble, por ejemplo, como decoración. Ahora, más que nada porque es un conejito, ¿vale? Como si fuera decoración de Pascua, que podéis poner y quitar. Pues simplemente lo ponéis de pie porque lleva el conejito y listo. Vale, mirad. Os voy enseñando, ¿vale? A ver, esta parte de aquí no me gusta con que... Ahí. Vale. La parte exterior, que es donde tiene el encajito. Y la parte interior. Vale. Mientras me seca aquí, vuelvo a esta parte de aquí. Me voy a poner un poquito más de cera. Es que soy muy burra. Se me va la mano. Y vamos a ir envejeciendo lo que es la parte de la tablilla. Lo mismo, ¿vale? Cogemos la cera. Es una cera con betún de judea. Y vamos a ir de dentro hacia afuera. Perdón, de fuera hacia adentro. Que lo digo mal. Vale. Podéis bajar más o menos. Zonas más que sí, zonas más que no. También tantos. Aquí le hacemos lo mismo. Vamos a ir de dentro. Y aquí lo que hacemos es remarcar más el entablillado, ¿vale? Aquí lo tenemos. Gracias. Gracias. Esto, como siempre os digo, vale al gusto de cada una, podéis envejecer lo que queráis, más o menos. Vale, me dejo esta parte. Para limpiar los pinceles del betumé a borras, ¿vale? Metéis el pincel ahí dentro y lo limpiamos de esa manera, ¿vale? Vale, voy a ir pegando. A ver, ¿dónde lo tengo? En este lado. Vale, ¿veis? Esto va a ir así. Entonces voy a poner. Podríamos usar cola blanca, ¿vale? Pero para que me enganche antes voy a utilizar adhesivo de contacto. También lo usé para pegar el marquito. Pero podéis usar cola blanca. Yo simplemente es para que me pegue antes. Ahora sí, tenemos que procurar que nos quede bien enmarcado. Presiona un poquito. Así que voy a poner. Y ya está. Este spray lo que ayuda es a que se enganche de seguida, ¿vale? Sí, con la mezcla de pegamento. Primero hay que echar... Podéis usar, por ejemplo, en una parte del soporte a utilizar el adhesivo de contacto y en la otra parte el spray, ¿vale? Esto se vende junto. Viene en un paquete que lleva el spray y que lleva el adhesivo de contacto. Esto, lo que es el spray con el adhesivo de contacto, vale 6,70. Lo tenéis en la página web, ¿vale? Y viene en un paquetito que lleva las dos cosas. Entonces, esto, una vez echáis el adhesivo, aún podéis manipular algo unos segundos. Pero una vez que echáis el spray, ya no se mueve, ¿lo veis? Entonces, esto sería la parte de atrás de mi soporte, mis laterales y la parte interior. Vale, entonces, ahora ya lo tengo pegadito. Voy a coger mi conejito. Mirad, le puse ahí un lacito. A ver, voy a quitar la margarita. Voy a coger un trocito de cuerda. No lo quiero muy grande, así que le voy a dar ahí varias vueltecitas. Y con un trocito más de la misma cuerda, hago un nudito. Es que tengo las manos un poco asquerosillas. A ver, voy a hacer un nudo, por Dios. Ahora, Dios mío. Vale, un simple lacito con cuerda, ¿vale? Con cuerda finita. Tengo ahí la de encaje. A ver, le voy a cortar. Esta. Y esta. Mirad, veis, ahí tengo mi conejito con una cintita. Y ahora con una gotita del adhesivo de contacto también. Se lo pongo aquí encima de la cintita. Vale, presionamos un poquito. La cuerda va donde quiere ella. El adhesivo de contacto, ¿vale? Sobre todo acordaros de limpiar siempre la boquilla, ¿vale? Que como se os pede la tapa, os la veis negra después para destaparlo. Vale. Ahora el conejito podéis hacer dos cosas. O bien pegarlo o simplemente apoyarlo y ya está. Y podéis cambiar, por ejemplo, si queréis poner, imaginaros aquí, unas macetitas pequeñitas. O, a ver, que lo giro. Yo voy a poner el conejito, ¿vale? Ahora, pero no lo voy a pegar. ¿Vale? Entonces, yo luego aquí, por ejemplo, puedo tener mis margaritas y aquí poner cualquier otro adornito que tengamos, ¿vale? Ahora viene la pascua, pues le pongo el conejito. No sé, que podemos cambiar, luego ponerle aquí en volumen unas flores de papel, por ejemplo. O unas flores con porcelana. O podéis poner unas macetitas o un cubito de estos de... Un macetero, por ejemplo, de estos de barro. O cualquier cosita así para decorar la parte de aquí, ¿vale? Entonces, yo el conejo simplemente lo voy a apoyar ahí, ¿vale? Entonces, ¿veis? Yo simplemente lo apoyaré ahí y ya está. Y yo puedo cambiar la decoración de mi soporte cuando yo quiera. Podemos poner lo que os he dicho, ¿vale? Unas macetitas, podéis poner... Vamos. Podemos inclinar más. El conejo se os aguanta de pie. Y ya lo tenemos, chicas. Decirme si os ha gustado, explicarme cositas, va. Si tenéis alguna duda... No, no lo veo porque no estoy leyendo. Muy buena idea, claro. Pero, a ver, ahora viene la Pascua, pues le pongo el conejito. Después, obviamente, primavera, pues mira, unas macetitas de estas de barro chiquititas. Un cubito de estos de metal chiquitito. Le ponemos ahí cualquier cosita para adornar. No sé, un farolillo chiquitito con alguna macetita. O sea, que podéis... Si no lo pegáis, podéis ir cambiando la parte de la decoración esta, ¿vale? Porque aquí, pues eso, le ponemos cualquier otra cosa en este lado de aquí. Y podemos aprovechar el soporte. En este caso voy a poner el conejito por el tema Pascua. Pero no lo voy a pegar. Cuando yo quiera, pues pillo, pongo... Voy cambiando lo mismo, las macetitas y eso, pues no se las pego. Y podemos ir cambiando la decoración, pues en función a lo mejor... Hombre, en invierno, pues esa como que no pega mucho, ¿vale? Pero, por ejemplo, no sé, en otoño, pues unas calabacitas, unas macetitas con unas calabazas. Cualquier cosita así, porque las margaritas, bueno, las podemos utilizar un poco para todo el año, ¿vale? Yo ahora le voy a dejar esta por la Pascua, pero luego lo podemos ir cambiando si no lo pegamos. ¿Vale? Y ya tenemos nuestro proyecto de hoy. Tenéis un kit a la venta en el cual os entra el soporte y os entra la plantilla, ¿vale? Pero os he dejado debajo, si vosotros picáis en el producto y continuáis la página, la bajáis hacia abajo, tendréis el enlace al conejito, tendréis el enlace a lo que han sido los productos... Bueno, las pinturas, ¿vale? Que han sido... Bueno, las tres o cuatro colores de pintura que hemos usado, la cera, el geso, todo esto, ¿vale? En el kit os entra lo que es el soporte y la plantilla, ¿vale? El resto como es producto, ya sabéis que los kits nunca meto producto, ¿vale? Pero tenéis los enlaces debajo para que podáis coger lo que necesitéis y añadir al carrito lo que necesitéis. Y en principio nos vemos el miércoles que viene a las cuatro de la tarde, si no pasa nada, si no avisaría, pero por nuestro canal de YouTube, ¿vale? Y luego el viernes también a las cuatro de la tarde, por aquí por Instagram. Entonces, si cualquiera tiene cualquier duda o quiere comentar algo o cualquier cosita, pues que me diga. Y este directo sintiéndolo mucho, pues va a quedar en dos partes, porque Instagram me ha echado de la otra parte. Venga, un besito a todas y cualquier duda, pues ya sabéis, me escribís por privado, me preguntáis o por el grupo de WhatsApp, por lo que necesitéis, ¿vale? Un besito a todas y chao, pasar buen fin de...